El premio mayor en los Oscars 2019 En esta ocasión, ganó el premio del Sindicato de Directores de Estados Unidos, DGA, por sus siglas en inglés, gracias a la cinta Roma, siendo esta la segunda ocasión en la que se hace acreedor al premio, la primera fue por Gravity, en 2014. De acuerdo con el comercio, el premio DGA es uno de los indicadores más fuertes para los Oscars, evento que ocurrirá dentro de tres semanas. La decisión del DGA fue sorpresiva para muchos pues era muy fuerte la competencia entre Alfonso Cuarón y Bradley Cooper, con su cinta a Star Is Born. Hace apenas unos días Cuarón fue galardonado con el premio Goya en la categoría Mejor Película Iberoamericana. En esta ocasión, los seguidores de Alfonso vivieron momentos llenos de emoción, pues recibió la distinción del DGA de las manos del también mexicano Guillermo del Toro. Durante la gala, Yalicha Aparicio y Marina de Tavira fueron sumamente elogiadas por sus actuaciones, pues sin su talento y pasión, el fenómeno Roma no habría alcanzado tales dimensiones. Al recibir el distintivo, Cuarón agradeció nuevamente al sindicato de directores, sin embargo, resaltó aún más el trabajo y dedicación de Yalicha Aparicio, Marina de Tavira y de todo el elenco de Roma, así como al equipo de producción. Con información de sin embargo, el comercio y la verdad noticias fotos tomadas de Instagram, arroba Yaliza Aparicioms, arroba Roma Cuarón y arroba Alfonso Cuarón, y la verdad noticias anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Coment. Comentarios Powered by Facebook Coment.